La tecnología sí transforma la manera como vivimos. Se los voy a demostrar contándoles el top 3 de las aplicaciones y plataformas web más virales durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. Número 1. Esta aplicación permite encontrar personas perdidas sin necesidad de Internet. Luego de los sismos ocurridos en México del año pasado, un grupo de ingenieros se propuso crear una aplicación que permite encontrar personas perdidas a través de referencias geográficas mediante sus coordenadas sin necesidad de Internet. Esta aplicación se llama Finder y los ingenieros afirman que podría ser muy útil para desastres naturales como temblores o inundaciones. Número 2. Visualmente atractiva y a la vez misteriosa, llegó el reemplazo de Instagram. Se llama Vero, que significa verdad en italiano. Esta aplicación es la más descargada en App Store y la cuarta en Play Store. Lo bueno de la aplicación es que no permite ni permitirá anuncios publicitarios. Número 3. Plataforma online que traduce textos en tan solo 10 minutos. Vlarlo es la nueva plataforma en línea que cuenta con más de 1.500 traductores de 80 nacionalidades que permite traducir hasta 200 pares de idiomas distintos. El sistema asigna el traductor nativo más especializado para las necesidades del cliente. Optimiza y gestiona la comunicación entre ambos para que así el usuario pueda obtener su texto traducido en solo 10 minutos. Así me despido con las tres aplicaciones y plataformas web más virales durante esta semana. Cuéntenme qué les pareció interactuando en sus redes sociales con el hashtag ViveDigitalTV. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!